¡Felma la voz! ¡Felma la arriba, por favor! ¡Y nos bailamos, nos bailamos! ¡Venga, abasto! ¡Recordando, traga la voz! ¡Abalanza y este reloj! ¡Abalanza y este reloj! ¡Felma la voz! ¡Felma la voz! ¡Felma la voz! ¡Y nos bailamos, nos bailamos! ¡Qué malditos, qué malditos! ¡Qué malditos! ¡Anda, mamantita, anda, mamantita! ¡Muyendo la cinturita! ¡Ay, vea, bonita! ¡Y así para el show baila! ¡Regina! Música Dime, dime, voy a llorar Cuando vuelve nada por mí Ya no sufra, ya no lloré Se dice mi corazón Si te siento feliz unida No se llaman por mí Ya no soy ningún juramento Que se puede ir por él Ya no te quiero a ti Todo me deseo, no Aunque se pego, pero esto aguanta vos Ya no te quiero a ti Como te traiciono No piensas en volver como el campo Buenas viejo toro Buenas viejo toro Buenas viejo toro Muchas gracias Muchas gracias viejo toro Los regalos, los regalos Se van a estar en la hora de comercio de la tecnología Que salen estos nidos en Youtube Que salen estos nidos en Youtube De hecho no se acaben por él Como me permiten que estoy Que salen estos nidos en condiciones Que salen estos nidos en PTS De hecho no estaba en la perspectiva Y no sangat reliably Para que haya un pu Leaders Ya no te quiero a ti, como me traiciono No te quiero a ti, como me traiciono